Consiste en hacer un reconocimiento de las condiciones de accesibilidad que presenta el edificio y las instalaciones deportivas aquí en Pérez Celedón. En eso consistió la visita que realizó el arquitecto del CONAPDIS al polideportivo de San Isidro del General. Verifica, por ejemplo, que hay un aforo suficiente en cuanto a lo que es los espacios para que las personas puedan participar o ser espectadores del deporte. Entonces, en este caso es muy importante revisar la cantidad de butacas, la cantidad de servicios sanitarios, inclusive hasta las instalaciones administrativas, porque podríamos considerar que una persona con discapacidad puede ser una persona del Comité Cantonal de Deportes, no es solamente el deportista que venga a desarrollarse acá. Entonces, la verificación es todo lo que tiene que ver en planta física. En esta visita participó la Comisión Municipal de Accesibilidad, el jefe de instalaciones deportivas de la Municipalidad Generaleña y una representante del Comité Cantonal de Deportes de nuestro cantón. Queremos un cantón inclusivo y para poder tener un cantón inclusivo, pues necesitamos adaptar todos los espacios, los entornos. Tenemos que comenzar a trabajar, hay mucho que hacer, por supuesto, pero hay que iniciar por algo. En esta articulación de esfuerzos tenemos un plan, una estrategia cantonal, que se llama Estrategia Cantón Accesible, el cual también tiene contenidas esta acción de hoy, esta visita del señor arquitecto, esta evaluación que se va a hacer a las instalaciones del Polideportivo. El arquitecto de Conaptis explicó que este tipo de visitas busca garantizar una accesibilidad más allá de una silla de ruedas. Es muchísimo más que una rampa, ¿verdad? Entonces, la rotulación, la señalización, el uso de colores, ¿verdad? Sonidos, iluminación. Realmente, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de todas las discapacidades, no solamente de la física. Por lo general, la gente piensa que es solamente el usuario de silla de ruedas. ¿Qué pasa con una persona ciega, una persona que utilice perroguía, una persona que sea sorda, una persona con discapacidad cognitiva, con síndrome Down, o bien podría ser una persona con autismo, Asperger, digamos, las características de discapacidad, perdón, son bastante amplias. Entonces, no debemos centrarnos solamente en la persona en silla de ruedas. Esta visita se extendió por más de una hora y recorrió todo el polideportivo.